¡Hey! ¿Qué pan sabros? ¿Cómo están? Yo soy Orlando y ustedes son bienvenidos a un nuevo video en cuarentena. Bueno amigos, para no hacer largo este video, pues ya saben que vamos a intentar hacer unas fotos aquí en mi casa. Esta es mi casa de Ciudad Constitución, el valle, orgulloso del valle, porque aquí nací. Pues si no conocen, casi nadie conoce esta ciudad, pues aquí estoy en cuarentena pasando este encierro que ya me tiene harto. Bueno y pues, hablando de fotos y todo eso, pues ya saben que, bueno no sé si todos sepan, pero yo soy fotógrafo. Y pues aquí les va a aparecer mi Instagram de fotografía, porque si no lo conocían, por si no los conocían, aquí les va a aparecer. Igual en mi perfil normal están las fotos que yo me tomo y que me tomo mis amigos y así. Así que el día de hoy me voy a tomar fotos yo solo, sin ayuda de nadie y sin tripié, yo solo, sin tripié y en casa. Donde quiero tomar es aquí, aprovechar todo esto. Sí está feo, pero abuelita, algún día te voy a arreglar todo esto cuando tenga mis sueños hechos de realidad. Aquí está todo esto, voy a tratar de usar pues esta ropa, ¿no? Aquí en el patio de mi casa y por allá. Allá también quiero subirme y utilizar el techo. Así que hay que sentirnos productivos en esta cuarentena, porque ya dijeron que es hasta el 30 de mayo, así que tengo que hacer algo productivo. ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminamos la primera foto que me ayudó mi hermano a lo último. Así que sí tuve ayuda en esta poquito, pero pues me ayudó solo a picarle y ya. Ahorita quiero tomar fotos con este cuadro y a ver cómo lo quiero hacer. Quiero hacer que salga yo en el medio y que mis pies, bueno, parezca como que esté flotando. Y darle como que un encuadre compuesto. Y hablando yo de esas cosas, ¿no? Bueno, de hecho quiero abrir un canal de fotografía. Díganme, ¿like o no like? Donde haga los behind the scenes de mis sesiones y videos musicales que he hecho y que no he grabado. Y aquí está mi tripié del día de hoy. Ay, no neto, me hace falta un tripié. Bueno, voy a tomar fotos. Ahorita voy a cambiar de lente al 50 milímetros, 1.8. Me siento raro hablando de esas cosas en este canal porque nunca he hablado de fotografía. Así que, pues vamos a ver. Bueno, aquí vamos a... Uy, me voy a ir a peinar. Y pues ya me peiné, según. Miren mis ojeras. Esto es el efecto cuarentena. Bueno, para estas fotos voy a utilizar esto. Quiero salir un poquito así. Así que, pues me voy a cambiar de playera. Entonces me voy a cambiar de playera. Listo. Aquí está lista la cámara. Para allá va a apuntar. No puedo grabar al mismo tiempo porque tengo que conectar el celular a la cámara para poder ver lo que estoy tomando. Si no, no se puede. Así que, vamos. Bueno, ahí está. Para una pequeña demostración de cómo hice esta foto que batallé un chorro, un chorro. Este, ahorita me voy a subir al techo para hacer la última foto porque estoy batallando muchísimo y no quiero que se me vaya la luz del sol. Así que, está siendo muy complicado hacer este video, pero van a salir fotos bonitas y video cool. Bueno, y vamos a tomar fotos aquí en el techo. Aquí estoy con este vato que se subió a mi techo y me ha ayudado a hacer fotos que dice que es mi hermano. Uno en cuarentena puede conocer a gente que no sabía que existe. Mentira. Este, vamos a hacer fotos aquí con este espejo arriba del techo. ¿A quién se le ocurrió? A nadie, a mí. Y pues, vamos a hacer fotos. YouTube, Daniel. Unas palabras. ¿Qué ando? YouTube. Síganme en Instagram, Daniel, que me voy a decir si te le dan. Una, dos, tres. TikToks en el techo. ¿Qué llegó? ¿Te vas a caer? Ya bájate de ahí. Ya bájate. Y bueno, así termina el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Sé que no pude grabar tanto. Pero, pues, es lo que pude y creo que estuvo bien, estuvo bien. Me gustaron mucho las fotos y, pues, ya saben que en mi Instagram las voy a estar publicando. En mis dos Instagram de fotografía. Y si quieren entrar a un curso de fotografía básica, mándenme mensaje y, pues, yo los voy a agregar. Y si quieren entrar a un curso de fotografía básica, pues, estoy por sacar uno en línea, creo, porque necesito sacar ingresos en esta cuarentena. Así que, pues, me envían un mensaje. Y, pues, nos vemos. Nos vemos a donde vayamos.